¿Qué es el líder de la democracia de Trump? Estoy esperando un líder de cualquier país en el mundo que resistirle, que dice, basta, señor Trump, yo no voy a rendirme a sus ideas. Y con Obrador estaba bastante decepcionado que no ha resistido a Donald Trump con las ideas de la inmigración. Entiendo que es un lado un poco débil de este hombre. Yo entiendo bien el problema. Es que Donald Trump y los Estados Unidos tienen bastante más poder. Puede hacer más daño a México que México puede hacer a los Estados Unidos. Necesitamos a alguien que dice que no, que usted, Donald Trump, puede castigarnos. No me importa, pero no voy a rendirme. No es nuestro problema, es el problema de los Estados Unidos. Y yo no voy a cambiar los políticos de mi país para gustarle. Y yo quería a alguien más resistente a Donald Trump, que lo necesitamos. Sería Macron, o Obrador, o Merkel, o no sé quién, o el presidente de Ucrania, el nuevo presidente de Ucrania. Bueno, mira la conversación entre Donald Trump y el nuevo presidente. Y tan débil al señor Trump, intentando con halagos a su personalidad y todo eso. Ay, estoy harto de eso. Necesitamos a alguien que dice la verdad. Que los Estados Unidos no pueden seguir siendo el país más peligroso del mundo sin alianzas, sin amigos en otras partes del mundo. Y yo y nuestro país, va a decir finalmente a usted, mi señor Trump, que no. Estoy esperando el líder en el mundo. Y voy a agradecerle y voy a besar sus pies, porque lo necesitamos. Para mí es un adolescente de casi 15 o 16 años. Es muy rebelde, es muy nihilístico. No le importa a los otros. He leído historias cuando era joven que ponía su música en el estereo muy fuerte para molestar a la gente. No le importa que molestar, fastidiar a los vecinos. Y tiene esta actitud, no sé, es muy nihilístico. Y es muy, muy peligroso tener un presidente así. Mira, yo estaba escribiendo este libro en 2015 y 2016. Estaba pensando directamente en Donald Trump cuando escribiendo el capítulo sobre el narcisismo, por ejemplo. Sobre el lado oscuro, sobre la envidia, sobre la agresividad y sobre todo sobre la presunción. ¿Sí? Porque era un ejemplo clásico del narcisismo. Y un narcisista no puede aguantar que nadie se lo contradiga. Y es un hombre que parece muy fuerte. Gente que parece lo más agresivos, como un Trump o un Putin, son llenos de inseguridades. Son muy, muy débiles adentro, porque no pueden aguantar críticos. Donald Trump no puede dar un discurso, no puede dar un discurso sino a sus apoyantes, los más ardientes. Es un hombre que tiene un lado muy primitivo. Lo que motiva sus acciones es, yo voy a hacer el contrario de Barack Obama. Es la única cosa que le importa. Solamente voy a reaccionar con mis emociones. Que es el tipo de hombre que está tan cerrado a los otros que no tenía ningún rasgo de empatía a los otros. ¿Sí? Y solamente la única cosa que le importa es su poder. ¿Qué es la única cosa que le importa? Él va a hacer una campaña bastante sucia en 2020. Y si, por ejemplo, el candidato es Elizabeth Warren. Es una buena mujer y me gustaría que tengamos un presidente mujer. Pero ella da mucha amunición a la oposición a Donald Trump. Y que él va a decir que es socialista, tal y cual. Y va a hacer una campaña muy sucia. Que va a dejar nuestro país aún más polarizado. Y aún si un candidato democrático gana la elección. Me siento honrado de estar llamado a eso. Pero yo no soy del nivel de Machiavell. Si la gente sigue leer mis libros en 500 años. Bueno, yo podría ser que he merecido. Pero tengo mucho respeto por sus ideas. Ha cambiado la historia. Yo creo que es el escritor que ha tenido la más influencia en la historia. Sus libros que todos los líderes han leído. Incluido Napoleon Bonaparte, George Washington y Joseph Stalin. Ha escrito otros libros aparte de El Príncipe. Discurses es probablemente aún mejor que El Príncipe. Él ha entendido los motivos de los políticos. Y tienen ideas que han durado más de 500 años. Leí Machiavell cuando yo tenía 18, 17 años. Pero yo creo que no he entendido muy bien. Porque un niño de esta edad no tiene bastante experiencia. Hace falta tener experiencia en la vida, en los negocios, en las empresas. Me gusta mucho la literatura francés. Me gusta leer muchas novelas del siglo XIX de gente como Stendhal y Balzac. Y ellos tienen un espíritu muy, muy de Machiavell. Una manera de analizar el poder que yo creo que es muy moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!